Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este sexto encuentro con profesionales que inspiran. En esta ocasión tendemos a tres personas que nos han acompañado en esta jornada. Ellas son Amaya Jaureguizar, que es directora de Technology Environment en KPMG. Carlota Rey Crespo, que es gestora cultural de museos. Y Salvador Yadou Fernández, que es científico en un centro de investigación que se llama LeITAT. Muchas gracias a los tres y bienvenidos. Y ahora empezamos con Amaya. Amaya, bienvenida y cuéntanos un poco tu historia. Hola, buenos días a todos. Lo primero, disculpadme porque mi voz está un poco todavía acogida. Acabo de pasar el dichoso virus y a lo mejor de vez en cuando me da un pequeño ataque de tos. Pero bueno, espero que eso no sea impedimento para transmitiros quién soy, a qué me dedico y, lo más importante, cómo he llegado hasta aquí. Como ha dicho Juanjo, gracias por la presentación. Mi nombre es Amaya, trabajo en KPMG, una de las conocidas como las Big Four, pero en el mundo de la consultoría, en algo que no es precisamente de lo que más se le conoce, que es en el mundo de la informática, de la tecnología. Es una de las, trabajo en Madrid, en la sede de Madrid, en una de las grandes cuatro torres y podéis ver a mi espalda qué es lo que veo cuando los días están muy nublados. Como veis es un día de muchas nubes y ahí está la gran torre, que es una de las cosas que nos identifica y que podría ser uno de los símbolos de mi trabajo, ¿no? Trabajar en una gran torre. Pero, ¿qué es lo que hago como informática? Pues, como informática, ayudo a las empresas en su día a día a resolver problemas, por decirlo de una manera más sencilla, porque eso de ser consultora ya sé que sirve para todo y para nada. Ayudamos a esos problemas a digitalizar, que es también la palabra de moda, que seguro que todos habéis oído alguna vez, pero que no es más que revisar cómo se hacen las cosas del día a día de las empresas y ver cómo desde el mundo de la tecnología y de la informática podemos apoyar para que se hagan de una manera más eficiente y más eficaz. Y que de esa tecnología ayude a impulsar y a que llegue el trabajo a todas las áreas y también a utilizar otros medios como están ahora muy de moda, como la nube, ¿no? Y también por eso me ha gustado esta foto de lo que puedo ver un día nublado desde mi ventana, porque también parte de nuestro trabajo se desarrolla en esa cosa que se llama la nube, que no todo el mundo sabe muy bien de lo que va. Pero antes de todo esto me gustaría que vierais que en el fondo soy una persona normal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas veces cuando hablamos de informáticos o cuando nos hablan de informáticos nos imaginamos primero que la mayoría son chicos y eso pues tengo que decir que es así, pero bueno, poquito a poco las chicas vamos cogiendo parte del hueco que nos dejan y del que nos estamos haciendo. Y segundo que somos unos frikis que vivimos encerrados en nuestra cueva, que solo hablamos con los ordenadores, como mucho con los móviles y poco más. Y para nada, en mi caso pues soy una persona que disfruta muchísimo del aire libre, me encantan los deportes, reconozco que la mayoría de ellos soy más como espectadora de las que vaya a animar y a dar gritos que de practicarlos, pero paso todo el tiempo que puedo al aire libre. Me gusta también mucho leer, o sea que nada de eso de que los científicos o los ingenieros no hacemos nada que tenga que ver con las letras y me gusta todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Estoy muy preocupada por el cambio climático y siempre intento poner un granito de arena en todo lo que pueda hacer pues para reciclar y para reutilizar las cosas. De hecho, cualquiera de mis dos hijos os diría que es una de mis histerias, que están hasta el gorro de que les vaya obligando por detrás a reciclar. Así que como veis, en mi día a día nadie podría decir que soy una informática si pensamos en la imagen que nos pasan las películas de friki encerrado todo el día en nuestro mundo, en nuestra cueva, solo en contacto con los ordenadores. ¿Por qué decidí estudiar informática? Bueno, pues nos tenemos que ir casi a los tiempos de los dinosaurios porque yo esta decisión la tomé hace más de 20 años, cuando Internet era solamente algo que los americanos tenían en la cabeza en el mundo de la defensa y por lo tanto nada que ver con lo que vemos ahora. Pero sí había una cosa que me llamó la atención y que sigue estando ahora mismo en el día a día de todo lo que hago, que es que yo veía que con aquellas primeras líneas en BASIC, que es un lenguaje súper antiguo, podía dar respuesta a problemas que me ponía entonces el profesor de informática y podía conseguir que aquel trasto, que era un PC, pues hiciera lo que yo quería que hiciera. Ya os digo, en algo de una manera muchísimo más limitada de lo de ahora. Pero eso ya empezó a llamar la atención de decir, oye, aquí hay algo que si le das vueltas consigues resolver problemas y consigues hacer cosas que de otra manera no se podría hacer. Y con ese ánimo pues empecé a estudiar, o me apunté a la ingeniería informática, en aquella época era todavía licenciatura, en la Universidad Politécnica de Madrid. A ver, no os voy a engañar, la llegada a la universidad no tiene nada que ver con todo lo que te habías imaginado. Bueno, primero, es diferente el mundo que te encuentras, por mucho que en el colegio te hayan preparado, en el instituto te hayan preparado, tiene poco que ver con lo que luego te encuentras en la universidad. Y además yo me había hecho una idea también muy futurista, ¿no? De un mundo de ordenadores, donde enseguida íbamos a aprender a hacer cosas. Y no, al final la carrera es una carrera de fondo, en la que se van viendo muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, muchísimas asignaturas de matemáticas y donde los ordenadores no aparecieron hasta que ya iba casi por la mitad de la universidad, de la carrera. Así que al principio pues sí que estaba un poco disgustada, ¿no? Diciendo, vaya, yo me he metido aquí a hacer algo que no se parece en nada a lo que estoy viendo. Pero creo que al final también aprendes a ver las cosas de otra forma. Al final todo tiene, y esto seguro que lo escuchamos, ¿no? Una finalidad en la vida. Y tienes que tener paciencia para ver cuál es ese fin. No puedes llegar a él de una manera rápida. Y en este caso, pues a mí es lo que aprendí en la carrera, ¿no? Al final tantas matemáticas, tanta estadística y algunas otras asignaturas que yo no le veía mucho sentido, pues iban poco a poco cogiendo más sentido según ibas viendo la siguiente asignatura e ibas viendo cómo podías poner en práctica aquello que habías ido estudiando en los cursos anteriores. Lo que más me gustaba en aquel momento eran dos cosas. Era la inteligencia artificial y el mundo de las bases de datos. La inteligencia artificial todavía estaba muy, muy, muy en pañales. Nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero sí que los bases de datos empezaban a tener ya un auge. Ya se empezaba a hablar de grandes bases de datos. No era ni de cerca lo que ahora podemos hacer con el Big Data. Pero empezaba ya a enseñar que con un buen análisis de datos puedes tener muchísimo conocimiento de lo que está ocurriendo y de lo que está haciendo. Y esas son las dos especialidades que yo cogí en aquel momento en la carrera. Ahora sé que los grados y Bolonia le han dado una vuelta a todo esto que os estoy contando y que es más fácil desde el principio ir aproximándote a lo que tú quieres estudiar. Y tenemos muchísimas opciones. Desde la ciberseguridad, una programación y ahí tenemos todo un mundo abierto a los videojuegos. Tenemos también el mundo de la analítica de datos. No sé si alguno habéis pensado cómo Netflix sabe exactamente qué película es la que te gusta o qué serie es la que te gusta. Pero os aseguro que es porque saben de todo de vosotros. Aquellos que uséis Google, como en el momento que vais a salir de casa te dicen que te quedan 30 minutos para llegar a tu puesto de trabajo. Pues no os podéis imaginar la cantidad de información que Google, por ejemplo, tiene de nosotros. O Alexa, o el que sea. Y todo eso al final es una base de datos que está detrás. Y que se basa en aquellos inicios de cuando yo estaba todavía en la universidad estudiando, que es una base de datos. Está todo el mundo de IoT, de todos los sensores que pueden irnos siguiendo y que pueden hacer que las farolas se vayan encendiendo en el momento que se tienen que encender. O que incluso ahora, hace poco, ha salido una noticia que algunos ayuntamientos van a ser capaces de saber cuándo las papeleras están llenas para mandar que se limpie más por esa zona o que pase el barrendero. Todo eso es informática, es inteligencia artificial y son pequeñas partes de lo que aquel mundo que yo vi cuando todavía no existía en Internet ha ido evolucionando. Porque algo que yo creo que designa mi carrera y que la ha marcado desde el principio es que evoluciona y últimamente en los últimos años a una velocidad increíble. Así que no puedes decir nunca esto no me gusta. Siempre hay un campo que puedes investigar y que puedes cambiarte y que puedes decidir trabajar en él. Y tampoco puedes dejarte nunca de lado y decir bueno, ya lo sé todo. Hay que estar continuamente pues leyendo, investigando, estudiando, analizando. Pero sin duda a mí me satisface porque dada igual como evolucione si os fijáis siempre os estoy hablando de lo mismo que la informática me está permitiendo dar respuesta a problemas y intentar poner de mi parte esa solución para que resuelva y para que las cosas funcionen de otra manera. Tanto desde mi punto de trabajo desde el apoyo que le damos a las empresas como otras cosas en las que participo y que me gusta estar en grupos de estudio, de análisis y estar continuamente pues viendo qué cosas se pueden hacer. Y yo creo que lo más satisfactorio de todo es precisamente cuando llegas a eso, a darle respuesta y ves que tu sistema o lo que has definido o lo que has diseñado está siendo utilizado. Ese momento después de mucho trabajo, de mucha tensión, de muchos nervios en los que ves que finalmente has conseguido lo que tú quieres, pues es el momento de compartirlo con los compañeros que es otra de las grandes diría yo virtudes que tiene mi trabajo. El que no estoy sola como os decía al principio en una cueva, al revés, tenemos grandes equipos de trabajo en el que cada uno ponemos de nuestra parte y en el que la gente joven que entra es justo los que muchas veces tienen muchísimo más que aportar porque los que ya llevamos tiempo y yo llevo ya más de 20 años trabajando porque empecé en consultoría y sigo en consultoría, pues tenemos unas tablas para poder explicar, para poder hablar con un cliente, para poder analizar de las cosas de una manera diferente. Pero justo la gente que entra nueva son los que ya habéis nacido con la digitalización, la virtualización, el uso de los móviles, el uso de las redes sociales como parte de vuestra vida y tenéis mucho todavía que enseñarnos a los que ya llevamos más tiempo. Entonces, pues otra de las cosas que yo creo que pongo en valor en mi trabajo. No solo lo que yo pueda enseñar a los que llegan nuevos, sino todo lo que yo aprendo del resto que entra. Y poco más que deciros. Espero que os haya parecido interesante. Juanjo, no sé si he llegado a mis 10 minutos. Lo has hecho perfecto, Amaya. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante de escucharte. La verdad, esta narrativa de cómo ha ido también. Nos has contado tu historia, pero también la historia de la tecnología, ¿no? Casi un poco un pequeño resumen de lo que ha sido en tus últimos años. Gracias, Amalia. Y pasamos ahora a Carlota. Carlota Rey Crespo, gestora cultural de museos. Carlota, cuéntanos tu historia, por favor. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bueno, lo primero yo, bueno, os traigo mi formación académica y profesional en un ámbito más del sector artístico y cultural. Y bueno, preparándome esta charla quise retroceder un poco en el tiempo y pensar en dónde estaba yo cuando tenía vuestra edad y qué era lo que Carlota quería ser cuando estaba en cuarto de la ESO. Entonces, bueno, yo ahora tengo 32 años y ya estoy trabajando, ¿no? Desde lo que he estudiado y me he formado. Pero digamos que durante toda mi trayectoria pues eso, de estudiante y en el instituto fui de esas personas que querían ser muchas cosas. Y creo que, bueno, que tal vez incluso sigo siendo de esas personas que quieren ser muchas cosas. Entonces, recordando cuando estaba en cuarto de la ESO y tenía 15 años, yo quería ser profesora. Y esto es importante por lo que os contaré un poquito más adelante. Y bueno, quería ser profesora por dos motivos. Porque tenía una profesora de historia que me encantaba y que para mí era todo un referente y quería, ¿sabes? Trabajar como ella. Y luego también porque había una serie que luego estuve buscando pero no recuerdo el nombre que, bueno, que era de un maestro que trabajaba en un pueblo en el mundo rural y me parecía increíble también lo que hacía. Entonces, digamos que con esto quiero resaltar que muchas veces los impactos de lo que queremos ser y en qué queremos trabajar nos vienen desde nuestro alrededor y entorno o también desde cosas que conocemos a través de libros, de historias, de series, de cine y de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso fue un cuarto de la ESO cuando os cuento que quería ser profe pero también ese año tuve la suerte de hacer un viaje a final de curso con mi madre a París, ¿no? Y fue allí donde, bueno, si vas a París pues sueles ir inevitablemente a museos y fue como mi primer acercamiento de forma, digamos, voluntaria de decidir a mi madre me contaba lo que había, ¿no? Y yo decía ¡ay, qué interesante! Pues venga, vamos al Louvre o luego me contó que había un centro de arte contemporáneo que se llama el Centro Pompidú y me pareció increíble y entonces le dije a mi madre que sí, que claro, que quería ir y que quería conocerlo y fue allí donde, digamos, que despertó en mí el pensamiento de ¿y cómo? O sea, ¿esto qué es exactamente? Porque me parecía fascinante, ¿no? El Pompidú, no sé si alguno de vosotros o de vosotras lo conocéis pero es un centro cultural que no solo, en el que no solo hay digamos, la parte más estándar de un museo como son cuadros, esculturas, ¿no? Sino que también tiene toda la parte de centro cultural, es decir, tiene cine, se hace un programa actividades muy amplio, hay una gran biblioteca, vamos, es un lugar, un entorno donde ocurren muchas cosas, ¿no? Hay mucha vida dentro de ese centro y entonces yo le pregunto a mi madre ¿y qué hay que hacer para trabajar aquí, no? Porque desde aquel momento no lo sabía y mi madre, bueno, me explicó cómo pudo en aquel entonces que era distinto dependiendo de lo que quisieras porque bueno, igual puedes entrar a un museo como artista teniendo la suerte de que tu obra sea expuesta allí o puedes entrar como a la parte de la gestión, ¿no? Y esa era la parte que yo no conocía y que mi madre, no sé si por aquel entonces no se lo he preguntado si lo tuvo que buscar o si sabía la respuesta, me habló de la carrera de Historia del Arte, ¿no? Y yo por aquel entonces ya os digo que no la conocía. Entonces, me quedé con esa idea y ese verano empecé un poco a investigar más, ¿no? ¿Qué significaba la carrera de Historia del Arte y qué opciones había? Bueno, recuerdo que me fascinó porque ya desde siempre me había gustado mucho la historia y bueno, ver que podía dedicar todo un montón de años a estudiar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de distintas culturas me parecía una idea increíble y luego con esta idea e intención de llegar a trabajar en un museo o en un centro cultural, ¿no? Bueno, así y todo, esto me permitió saber que desde luego mi bachillerato iba a ser el de Humanidades, ¿no? Esto era lo más seguro que podía tener en ese momento. Sin embargo, en bachillerato me vinieron otras ideas. Con esto os quiero decir que es normal estar en un momento en el que tengáis muchos inputs de cosas que queréis ser y que queréis estudiar y que al final tampoco nada es definitorio. Quiero decir que al final nada es definitivo. Uno puede llegar a una carrera y que los caminos le lleven a otra como comentaba Maya también o ampliar sus conocimientos que es una constante durante toda nuestra vida al final. Entonces, bueno, finalmente sí que me matriculé en Historia del Arte y estudié en la Universidad de Santiago. La carrera de Historia del Arte es una carrera, bueno, como todas, es muy amplia y estudiamos en ella diferentes manifestaciones culturales y artísticas, pero no solo las conocidas como pintura, escultura, arquitectura, sino que también se estudia la historia de la música, la historia del cine, la historia del teatro, ¿vale? O sea que hay muchos campos y luego uno se especializa más en lo que le interesa, que puede ser un periodo artístico o, por ejemplo, yo que me especialicé en arte contemporáneo. Al finalizar la carrera decidí que, bueno, para saber un poco más cómo trabajar en un museo necesitaba seguir estudiando, entonces hice un máster en Gestión Cultural. Vine aquí a Madrid a estudiar y, bueno, fue en ese máster donde hice las prácticas. Esto os lo cuento porque también cuando estéis en ese momento, ahora todavía estáis en Cuarto de Leso, pero cuando llegue el momento de la carrera, del curso, del grado que hagáis, también recordéis que el momento en el que tengáis la oportunidad de hacer unas prácticas es muy importante porque ahí veis de verdad el entorno laboral al que os enfrentáis y yo en el máster hice las prácticas en el Museo Reina Sofía que es donde actualmente trabajo. Entonces, bueno, en esas prácticas, bueno, me encantó, disfruté mucho y aprendí también, fue un momento muy rico de aprendizaje y luego, bueno, cuando terminé el máster no continué en el Museo, hice las prácticas, las finalicé y tuve distintos trabajos, bueno, estuve trabajando en un despacho de abogados, estuve trabajando de camarera, todos los trabajos, en todos ellos aprendí muchísimas cosas que hoy en día aplico en mi trabajo actual y creo que también esto es importante que sepáis que es muy enriquecedor cualquier trabajo que realicéis hasta que lleguéis al que realmente, en el que realmente os sintáis más felices y cómodos. Entonces, bueno, finalmente volví otra vez al museo gracias a una beca del ministerio hace ya cuatro años y también esto es importante porque si os dedicáis al sector cultural y artístico tenéis también que saber que el abanico de becas y de estudios y de formación también está muy presente y estar siempre actualizados con todas las convocatorias que puedan salir y bueno, yo llevo ya allí cuatro años en el Museo de Reina Sofía y también, aunque la parte de los museos que más os puede sonar y conocer es la parte de exposiciones y de colecciones, la gente que trabaja directamente con la obra, mi trabajo está más en la parte de la gestión digamos de, al final de la gestión no solo administrativa sino también de ingresos porque yo trabajo en el área de patrocinio, es decir, que nuestro trabajo está realmente relacionado directamente con el mundo corporativo e institucional y creamos estos vínculos de colaboración entre las empresas y el museo que puede ser que se vinculen a un proyecto concreto, a un programa expositivo o a una actividad o que vinculen su colaboración con el museo en un largo plazo con diferentes proyectos y con diferentes características. Y bueno, también quería comentaros por esta cosa de retroceder un poco en el tiempo y llegar a ese momento en el que decidí que me interesaba mucho también ser profesora, porque bueno, para que veáis cómo a lo largo de nuestra trayectoria encontramos diferentes lugares que nos llevan a caminos que normalmente todo está relacionado. Entonces, con ese deseo también de la enseñanza que siempre ha estado en mi mente y siempre ha estado digamos presente, aunque ahora mismo estoy muy contentada también con mi trabajo, me gusta mucho ampliar posibilidades y tener siempre esta opción de cambio y de reinventarse y de encontrar otros mundos en el que poder realizar tu trabajo. Entonces, ahora mismo compagino mi trabajo también con los estudios. He vuelto a estudiar desde hacía ya unos años y estoy haciendo también el máster de profesorado en secundaria con la especialidad de ciencias sociales. Cuando uno estudia Historia del Arte, bueno, luego tienes también esta posibilidad de seguir formándote y de convertirte en profesor de secundaria. Entonces, eso también os lo quería comentar para que lo tengáis en cuenta. Lo que comentaba también Amaya, que me parece muy interesante, de cómo nuestra formación continúa y es al final siempre, uno siempre se está formando, ya sea en tu propio campo de trabajo, a través de cursos que realices o de cualquier actividad complementaria que veas que puede enriquecer tu trayectoria laboral. En este caso, yo a través de un máster, pero también es verdad que todos los años siempre me apunto a algo que pueda enriquecer. Entonces, bueno, esta idea de formación que continúa y que nos acompaña durante toda nuestra trayectoria profesional creo que es muy importante. Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlota. La verdad es que muy interesante la narrativa de cómo ha sido contando los diferentes pasos y cómo cada decisión te abre un árbol nuevo de decisiones, como suele ocurrir. Pues, gracias, Carlota. Y pasamos ahora a Salvador. Salvador Yadou, Fernández, él es científico en el Centro de Investigación de la ITAD. Salvador, por favor, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a, os explico un poco al principio qué hago y después ya os explico cómo llegué hasta hacer lo que hago, que a lo mejor os interesa incluso más que lo que hago yo ahora. Como bien ha dicho Juanco, yo soy científico, ahora mismo soy investigador principal en el Centro Tecnológico de la ITAD. ¿Qué significa ser investigador principal? Significa que ya eres suficientemente viejo como para llevar a un grupo de personas y que investiguen en unas mismas líneas de conocimiento. Tanto yo como mi equipo trabajamos en microbiología molecular y biotecnología. Ya diréis, que dices flipado, ¿no? Pues esto suena un poco ¿qué es esto de la microbiología molecular? Bien, la microbiología molecular se basa en estudiar qué microorganismos hay en cierto tipo de ambientes porque como ya habéis estudiado vosotros en el instituto los microorganismos básicamente gobiernan nuestro planeta. El aire que respiramos, la atmósfera que tenemos la formaron los microorganismos hace millones de años y todavía no conocemos del todo bien en qué sitios están, qué hacen, por qué y desde hace unos años a partir de las técnicas, nuevas técnicas de secuenciación de ADN que ahora puedes secuenciar ADN de forma digamos de forma masiva comparado con cuando yo empecé, pues podemos entender muchísimo más estas comunidades complejas de suelos, de aguas, de la atmósfera, etcétera, de diferentes ambientes, dónde están estos microorganismos y qué hacen. Y esto puede ser muy importante también pues para desarrollar estrategias de por ejemplo mitigación y adaptación del cambio climático basado en el conocimiento que obtenemos de estas comunidades de microorganismos. Por otro lado también estudiamos temas de biotecnología, la biotecnología por ejemplo es una carrera que está bastante demandada, pues si lo vais pensando ya en carreras, biotecnología se ve que lo peta bastante. Entonces yo cuando yo estudié biotecnología no existía todavía, imaginaros por dónde van los tíos. Entonces biotecnología es la, lo que intentamos es utilizar ciertos microorganismos, no como lo que os decía antes que es a través de ADN estudiar todo lo que hay sino en la biotecnología intentamos coger algunos de estos microorganismos que tenemos que podemos aislar de diferentes ambientes y ponerlos a trabajar para nosotros y decirles oye mira queremos que produzca tal antibiótico o queremos que sea un fertilizante que haga crecer mejor los cultivos para poder dejar de tirar tantos químicos en los suelos agrícolas o X función que pueda tener este microorganismo la gracia de los microorganismos es que llevan tantos años en el planeta que tienen unos desarrollos metabólicos unas capacidades de producir cosas que otros tipos de organismos en la tierra no tienen si nosotros entendemos cómo gobernar esto pues esto lleva adelante pues nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos tanto en diversos sectores económicos desde la farmacéutica hasta la agricultura ganadería etcétera etcétera la industria lo que nos podamos pensar esto es un poco las líneas de investigación en las que estoy trabajando yo ahora mismo yo también estoy muy de acuerdo con Amaya en que los científicos y los tecnólogos o científicas y tecnólogas se nos ha tachado siempre de frikis puede ser o sea tampoco no lo voy a negar yo pero sí y no lo único que es verdad Amaya cuando después hablamos con Amaya que en los 90 ser friki era algo como muy chungo ahora en 2021 ser friki es hasta guay que estáis ahí todo el día con el Fortnite que si no sé qué hablando con tus colegas ponen el microfonillo mientras jugáis juntos esto en los 90 ser friki era bastante como denostado socialmente entonces pero si es verdad que los científicos bueno yo creo que el valor es que somos personas creativas que nos gusta crear desde cero nuevas oportunidades e incluso oportunidades de entender mejor el mundo yo entré en esto porque yo era el típico niño pesado de pequeño ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues bueno si conseguís mantener este porqué a lo largo de los años yo creo que tenéis una buena vocación científica entonces es una de estas cosas que yo creo que hay gente que cuando pasa la edad adulta va perdiendo este interés por preguntar por qué o cómo funciona esto o por qué sí por qué no cambio los científicos tenemos que mantener este porqué de forma prácticamente obligada porque nuestro nuestro trabajo es entender esto entonces cuando yo tenía vuestra edad que ya no había eso por ejemplo yo estaba yo creo que fui la primera generación que hicimos bachillerato pero pero hice primero y segundo de BUC que esto ya no vais a saber ni lo que es entonces cuando me tocó elegir bachillerato yo cuando tenía vuestra edad tenía bastante claro que quería hacer algo de ciencias no sabía bien bien qué pero sí que es verdad que por no puedo ser futbolista soy muy malo mis capacidades físicas son nefastas entonces y tampoco se me dan bien las matemáticas que a mí de pequeño me gustaba mucho el tema del universo y tal y dije hostia los planetas no sé qué pero soy malísimo con las matemáticas entonces la física tampoco no era mi rollo entonces tiré más por la biología porque me interesaba mucho conocer un poco y me sigue interesando porque trabajo en esto ¿no? el tema de medio ambiente cómo superar ciertas problemáticas que tenemos ahora como es el cambio climático etcétera etcétera entonces decidí en ese momento coger el bachillerato de ciencias también estoy muy de acuerdo con lo que os ha dicho Carlota que bueno nada de las decisiones que toméis ahora están escritas en piedra es decir la vida fluctúa y a veces podéis cambiar de campo de la manera más inesperada o de la manera más buscada es decir yo leí un día creo que cuando tenía 15 o 16 años que la bioquímica iba a ser uno de los campos que iban a tener mucho potencial en las siguientes décadas y a ver está siendo real esto y entonces pues del bachillerato de ciencias pasé a querer estudiar la carrera de bioquímica porque biotecnología como os he dicho todavía no existía entonces yo también creo que os lo ha dicho Amaya pues bueno la universidad es diferente de lo que te esperas siempre pero bueno es bastante son cuatro años que depende de cómo te los tomes pues son más o menos enriquecedores tanto a nivel profesional como sobre todo también a nivel personal a mí me supuso irme por primera vez lejos de mi familia me lo pasé muy bien aprendí muchísimo y durante la carrera al final cuando llegan los finales de carrera dices ¿y ahora qué hago con mi existencia vital? no lo tenía muy claro entonces sí que en ese momento lo que decidí fue tirar por hacer una tesis doctoral hacer una tesis doctoral no sé si estáis muy familiarizados con esto pero bueno es empezar a hacer investigación científica en una temática en concreto lo haces durante una serie de años y al finalizar pues presentas un tocho y te dan un título de doctor y entonces eres doctor en una temática en particular pues yo en mi caso pues en microbiología ambiental y biotecnología cuando yo acabé la la tesis bueno pues eran 2012-2013 momento de crisis absoluta en España no había trabajo para los científicos cosa que seguramente si habláis con más científicos os lo dirán siempre la problemática de la ciencia a veces es la estabilización de los trabajos condiciones mejores salarios etcétera es la lucha de siempre de un sector económico que consideramos que es muy importante y que a veces está infravalorado por motivos x en los que no voy a entrar pero sí que es verdad que bueno en mi época costaba mucho estabilizarse entonces decidirme al extranjero que es lo que haces cuando tienes un título de doctor y no acabas de encontrar trabajo pues porque la vida dice que hay poco trabajo en España de esto pues haces lo que se llama un postdoctorado que es alargar un poco la carrera investigadora con una beca en el extranjero o en aquí o aquí mismo entonces seguí haciendo investigación cambié de tema yo la tesis doctoral la hice sobre microorganismos que descontaminan problemas de petróleo por ejemplo y entonces pasé a estudiar microorganismos más relacionados con el ciclo del carbón y con el cambio climático estuve tres o cuatro años en la República Checa en Praga en un grupo muy potente en estos temas y al cabo de cuatro años pues las cosas la situación en España había mejorado un poco había más trabajo para los científicos y las científicas y encontré la oportunidad de poder volver donde donde trabajo donde trabajo ahora es decir para que veáis un poco también y uniéndome otra vez al discurso de Carlota que a partir de la secundaria todo está muy abierto y hay muchísimos cambios en tu vida tanto a nivel profesional como personal y a veces las decisiones se toman un poco en función mucho del contexto y si miras para atrás pues bueno relativizas un poco la importancia que tenían ciertas decisiones en ciertos momentos pero sí que es verdad que cuando yo tenía vuestra edad era todo como muy intenso tenías que coger el bachillerato y era como Dios no la puedo cagar bueno no pasa nada que si no os gusta de cambiar es igual sobre todo el cambio este se nota muchísimo cuando después del bachillerato quieres elegir la carrera que entonces sí que es un momento ya un poco más crítico porque es Dios la selectividad Dios pues no sé cómo se llama ahora Dios qué carrera hago bueno conozco muchísima gente que el primer año de carrera se cambió y nada y son profesionales validísimos en una carrera que bueno fue la segunda carrera porque la primera pues no no les gustó tanto como ellos esperaban y bueno y así mil historias cambios de trabajo pues porque se decide que me gusta más esto me gusta más lo otro aquí me pagan más o aquí me pagan menos entonces es importante relativizar un poco la importancia de ciertas decisiones aunque sí que es verdad que poniéndome en vuestra piel son decisiones que ahora veis como muy claves y que son importantes de tomarlas con el con la mayor el mayor conocimiento de causa y sobre todo yo aconsejo aunque aconsejar es gratis que intentáis hacer introspección de ver lo que realmente os gusta y os puede motivar más porque al final en el ámbito laboral la motivación y la vocación es súper importante y si hacéis algo que no os motiva tanto bueno estos son 8 o 9 horas que vais a pasar en esto y es mejor pasárselo bien y ahí lo dejo muchas gracias Salvador muy interesante más también divertido como has descrito ese ser friki en el siglo XXI que está un poquito más de moda que hace años un científico curioso un biólogo sin que se le den bien las mates yo creo que ha roto hay bastantes estereotipos que nos ayudan a todos a entender de manera más abierta las opciones que hay muchas gracias Salvador y ahora vamos a pasar al turno de preguntas estaremos ya los 4 en la mesa y empezaré con algunas preguntas individuales que me han pasado los alumnos y luego unas preguntas generales empezamos contigo Amalia y quería Camaya quería preguntarte nos pasan esta pregunta ¿cuál es el último proyecto en el que has trabajado? digamos como algo ya más concreto para ayudar a los alumnos a entender pues qué cosas haces bueno la verdad es que no hay un último proyecto en el que haya trabajado porque estoy trabajando todavía en ellos pero como responsable de equipos superviso varios proyectos en paralelo pero quizás el más llamativo que puede ahora llamar la atención es un proyecto en el que estamos ayudando a una fábrica a poner en marcha toda su logística de una manera eficiente y qué significa en este caso una manera eficiente pues que sean capaces de prever qué materiales le van a hacer falta para hacer su fabricación es decir yo no sólo tengo que recibir un pedido y ponerme a trabajar antes de eso pues tengo que tener todo el material necesario y es muy importante que lo tenga a tiempo porque si no me llega el material a tiempo yo no puedo entregar mi pedido a tiempo y que sea el que necesito ni más ni menos si es menos pues vuelvo a estar en el problema y si es más habré invertido un dinero para un material que no sé si luego no voy a poder utilizar después tenemos todo lo que es la planificación de esa fabricación el ir viendo cuánto necesito fabricar para cumplir los plazos y luego el ser capaz de entregar a tiempo ese material al cliente que se lo ha solicitado y hacerlo también de una manera eficiente y aquí también en mi caso pues me gusta porque lo más ecológica posible es que el camión de reparto no dé 37 vueltas antes de llegar sino que la ruta que sigue sea la más óptima para poder ir a los sitios con el menor coste de tiempo y el menor coste también de combustible y bueno y todo lo que conlleva pues el gasto de mover un camión pues todo este proceso que hasta ahora se hacía con muchas piecitas algunas de ellas informáticas y mucha manualidad pues lo hemos durante más de un año y medio puesto todo en una única cadena que sigue con el mismo programa informático la misma plataforma para que todos los departamentos estén conectados y estén totalmente automatizados o en la medida de lo que es razonable que esté automatizado y ese ha sido el último proyecto el más yo creo que el más chulo porque los otros son ya más repetitivos que bueno muchas gracias Carlota nos preguntan lo siguiente ¿te gusta crear arte además de gestionarla? bueno esa es una pregunta muy interesante es verdad que muchas veces cuando contamos que estudiamos historia del arte se confunde también con la licenciatura en bellas artes bueno el grado ahora porque ya es grado en bellas artes es verdad que como historiadora del arte nosotros estudiamos investigamos y sí que hay una parte de creatividad gente por ejemplo que se dedica a la organización de exposiciones temporales sí que digamos a través del trabajo con los artistas también tiene la creatividad en el proceso de la exposición pero es verdad que bueno que estudiar historia del arte no te convierte en un artista sino que te convierte en un especialista sobre ellos a nivel y a título personal sí que me gusta mucho el arte y me gusta mucho bueno estar siempre aprendiendo y digamos que trabajar desde la creatividad entonces sí pero hay que diferenciar eso un poco entre historiadora del arte y artista que es distinto pero bueno a nivel personal sí que me gusta mucho el ámbito de la creatividad pues a través de cursos de teatro de fotografía y de cosas así qué bueno muchas gracias Salvador nos preguntan una muy directa además ¿estuviste haciendo prácticas? y si es así ¿por cuánto tiempo? y si cobrabas mientras las hacías una reflexión sobre esta parte de las prácticas no yo no hice prácticas pero sí que donde trabajo ahora sí que tenemos muchísima gente de prácticas y el sueldo pues lo desconozco la verdad sé que hay sitios que no se les paga nosotros sí que en Leitax se les paga pero desconozco desconozco el salario en mi época que yo como empecé a hacer la tesis doctoral nuestras prácticas eran dar clases en la universidad a gente que estaba todavía cursando el grado pero prácticas laborales espérate espérate que me he acordado de Luis sí 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 hice unas en un laboratorio de microbiología un verano mientras hacía la carrera y cobré cero euros en total hay prácticas pagadas buscar esas mi consejo y esas en las que no cobraste aprendiste algo sí 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 obviamente sí el coste-beneficio digamos que si cobras es mejor a nivel a nivel de conocimientos pues bueno estuvimos tres meses ahí era la primera vez que era medio independiente en un laboratorio y sí aprendí muchas técnicas de muchas técnicas de microbiología que todavía uso ahora de forma de forma rutinaria entonces yo quedé yo quedé contento y creo que es una buena experiencia para probar para probar cosas y sobre todo también para ver los que la diferencia entre lo que es una universidad y lo que es una empresa muy bien muchas gracias Amaya hay otra pregunta para ti que dice ¿qué movilidad internacional tiene un trabajo como el tuyo y si este trabajo es similar o diferente en otros países? movilidad internacional toda la que quieras siempre que quieras y siempre que los idiomas te lo permitan ahora es bastante habitual que muchos estudiéis en bilingüe y que sepáis inglés pero yo creo que incluso más que saber inglés es pues el desparpajo y el echarse para adelante que yo creo que a veces nos falta decir oye yo puedo aquí hablar inglés y entenderme perfectamente con el que sea y sí que que hay la posibilidad ¿no? y hacemos equipos mixtos en los que pues el cliente a lo mejor hay muchos tipos ¿no? de colaboración pero puede ser que una empresa o sea mi empresa era oficina en Londres no tenga un perfil como el que necesita y que en Madrid esté o en Barcelona o en cualquier parte de España y que por tanto se traslade allí ahora con esto del teletrabajo prácticamente no nos trasladamos sino que trabajamos en Dubai desde tu sitio igual que puedo estar trabajando en Madrid pero bueno te integras en el equipo y trabajas de la misma forma que trabajarías aquí y la otra opción puede ser una empresa que sea internacional y que el mismo proyecto lo esté realizando en diferentes países entonces podría ser que un país sea España y por tanto el equipo venga aquí o al revés que la empresa sea española y que nosotros tengamos que llevar el conocimiento a la filial de cualquier otro país europeo o de cualquier parte del mundo se trabaja de manera similar no hay muchas diferencias las diferencias son más quizás culturales que no tienen tanto que ver con el tipo de trabajo que hacemos sino con la manera diferente de trabajar pues los americanos son más procedimentales son más ordenados que lo que nosotros somos a veces o los clientes hay que tratarlos de manera diferente pues porque la cultura es diferente y ahí está también uno de los retos el poder adecuar tu manera de trabajar de hablar de relacionarte o de expresarte conforme a tu ámbito que también hay que hacerlo aquí en España pero que cuando sales de tu medio natural pues es quizás más exagerado e incluso aunque tengas que hablar en español pues no se habla igual y no se trata igual por ejemplo en Latinoamérica que las formas de cortesía son muchísimo más todavía más estrictas que a lo mejor aquí en España que enseguida pues tendremos a dejar de utilizar el usted y a tener una relación un poco más amistosa entonces es parte de lo que al final pues tienes que ir también aprendiendo el cómo te comportas y el cómo te relacionas con los demás Muy bien Carlota tengo una pregunta para ti que es ¿qué opinas de lo que a veces se dice de que estudiar arte no tiene salida? y quería conectar esta pregunta con un poco que si nos puedes contar un poco un caso de tu día a día como gestora cultural para que los alumnos entiendan un poco más en qué consiste a lo mejor tu día a día Claro bueno sí que es verdad que todas las carreras de la tendencia hacia humanidades y cultura bueno pues ahí está esta cuestión y es cierto también que hay otras carreras que puedan estar reconocidas como carreras con mayores salidas profesionales yo la verdad es que creo mucho en que uno debe estudiar y dedicarse a lo que realmente le gusta o lo que siente como digamos esa vocación que no tiene por qué estar definida como comentaba en una edad temprana y que se puede ir desarrollando formando y cambiando incluso con la edad pero sí que creo que al final debes estar donde quieres porque también es muy importante eso lo comentaba Salvador que no vas a estar en una carrera cuatro o cinco años luego hacer un máster de algo que no que no te interesa solo porque pueda ser que tenga más salidas yo creo que si al final estás y esta es mi opinión personal pero estás donde quieres y das lo mejor de ti pues va a ser donde más salidas vayas a encontrar tú a título personal eso es como yo lo veo luego lo que me preguntaba sobre mi día a día bueno pues por ejemplo hace nada acabamos de terminar con una exposición de Mondrian en el Museo Reina Sofía y tuvimos que gestionar toda la colaboración con la Comunidad de Madrid que fue una de las instituciones colaboradoras con la exposición entonces bueno estuvimos pues cerrando todos los acuerdos y todas las acciones por ejemplo de visibilidad relacionadas con la exposición con el logo de la Comunidad de Madrid con toda la comunicación alrededor de esto que bueno que bueno muchas gracias Salvador a ver tú has dicho antes en tu presentación que leíste un día que la bioquímica iba a tener mucho trabajo en el futuro y eso te ayudó a tomar tus decisiones si ahora de alguna forma desde tu mirada como persona que dirige ya un equipo que tiene una mirada digamos muy amplia sobre el sector de biotecnología en el que estás tuvieras que descubrir o dar pistas de profesiones que se están generando en tu entorno alumnos que puedan tener a lo mejor interés sobre el área profesional en el que tú trabajas ¿cuáles dirías? ¿cómo te convertías tú en el periódico donde tú leíste lo de bioquímica para un chico de hoy? Sí, seguramente en lugar de bioquímica diría biotecnología es decir yo creo que hay un campo de expansión ahí a nivel de sector económico brutal el tema es que vivimos en un mundo donde casi todo lo que tenéis cerca está basado en petróleo a la que el petróleo empieza a no ser tan rentable por los procesos físico-químicos de la producción de petróleo automáticamente hay ciertas cosas que las tenemos que producir de forma diferente y de forma más eficiente es decir el próximo cambio a nivel global enmarcado dentro de lo que se llama ahora y que escucháis por todas partes la transición energética la transición energética la transición energética una parte de esto ya no es solo electrificar todo y tener coches eléctricos sino que hay muchos modos productivos que son insostenibles por lo tanto la biotecnología es una forma de poder hacer ciertos modelos productivos hacerlos sostenibles es decir producir ciertas cosas sin tener que consumir tanto petróleo sin tener que consumir ciertas cosas que son malas para el medio ambiente entonces yo creo que el sector de la biotecnología ya está creciendo mucho pero yo creo que va a crecer todavía más en los años venideros yo creo que esta década que se abre ahora con todos los objetivos que ha marcado la política para 2030 tiene que ser una década donde se generen muchísimos puestos de trabajo en esto me sorprendería que no fuera así si no os gusta la biotecnología no la estudies yo no digo eso pero que es un campo en expansión sí muy bien muchas gracias Salvador perfecto vamos a pasar a preguntas así generales que nos han ido lanzando también una tiene que ver con los idiomas dice es importante otro idioma cuáles no pues bueno seguro que tenéis ahí vuestra receta también si podéis en vuestra respuesta pues conectarlo con quizás a lo mejor alguna oportunidad en la que uy por no tener un nivel un poco alto de ese idioma me la perdí o no me atreví a presentarme o la dejé pasar o algo así bueno como podéis organizar ahí vuestra respuesta aquí ya libremente pues si quieres empiezo yo que antes habían preguntado y que lo he dicho vamos en inglés para mí es ya fundamental porque mejor o peor todos al final hablamos inglés y moverte por cualquier parte del mundo si sabes inglés es muchísimo mejor pero al igual que en España nos gusta que nos hablen en español y aquí por mucho que hablemos inglés cuando alguien viene a trabajar nos gusta que nos hablen en nuestro idioma pues ocurre lo mismo en otros entonces mi experiencia es cuantos más idiomas hables muchísimo mejor por ese punto que os decía antes de intentar hacerte al medio y al sitio donde estás trabajando que tiene mucho que ver con lo que comentaban Carlota y Salvador de estar a gusto pues muchas veces estás a gusto porque haces lo que te gusta y porque el entorno que te rodea pues es cómodo para ti y cuanto más te puedas acoplar a ese entorno mejor en mi caso pues estudié francés en el instituto y lo tengo súper olvidado y he tenido que hacer proyectos en países de habla francesa que los he podido realizar sin ningún problema en inglés o sea que no ha sido obstáculo a la hora de trabajar pero si a la hora de salir de moverte de poder disfrutar a tope de estar con la gente pues sí que me hubiera gustado que ese francés que estudié en el instituto pues tenerlo un poquito más fresco y ser capaz de decir algo más que quiero un café con leche y alguna otra cosa más que podía recordar impedimento en mi trabajo no ha sido pero a mí que me gusta relacionarme y pues yo creo que sí que desde ese punto de vista de estar a gusto de disfrutar a tope de lo que estás haciendo cuanto más te puedas acoplar pues muchísimo mejor muy bien muchas gracias Salvador Carlota bueno yo iba a decir que estoy completamente de acuerdo con Amaya que los idiomas cuanto más mejor y es súper importante en tu trabajo y bueno y al final eso en el mundo en el que vivimos también son necesarios y saber cuantos más idiomas mejor te va a facilitar las cosas yo sí que que sí que tuve esta cosa con el inglés que en el instituto bueno lo estudié pero digamos que tampoco estaba muy yo ahí vamos no sacaba muy buenas notas en inglés la verdad entonces sí que cuando estaba cuando justo terminé la carrera me quedé en una entrevista que me destacaron eso que necesitaba tener mayor nivel de inglés y entonces fue justo ahí cuando me puse a estudiarlo para sacarme el título y tenerlo así que yo creo que aprovechad la oportunidad ahora que estáis en el instituto y tenéis seguramente la asignatura de inglés y todo lo que tengáis de idiomas para estudiar y aprender todo lo que podáis porque seguro que lo vais a necesitar si ya lo necesitábamos nosotros bueno ahora se sigue o sea que sigue que lo veo muy necesario en mi caso bueno yo hablo italiano y hablo inglés el italiano me sirve regulero para mi vida diaria porque total lo aprendí porque estuve viviendo ahí una temporada durante la tesis doctoral y ahí está para hacer colegas está bien pero sí a nivel laboral si tenéis alguna intención de estudiar una carrera de ciencias el inglés es imprescindible en mi caso todo lo que leo es en inglés todo lo que escribo es en inglés la mayoría de convocatorias a las que me presento para conseguir proyectos financiados públicos en Europa son en inglés en este caso trabajos científicos el inglés es imprescindible entonces como decía Carlota pues si tenéis intención o os gusta a ver que aparte ya no digo yo fuera de la ciencia pero si tenéis alguna intención o os gusta trabajo relacionado con la ciencia ya os podéis poner con el inglés también muchas gracias y ahora voy a unir dos preguntas una es si creéis que vuestro trabajo está bien valorado y la la linko con otra que dicen si se gana uno bien la vida con vuestro trabajo Amaya a ver yo sí creo que está bien valorado mi trabajo aquí yo juego me reía porque juego con doble vara una cosa es ser consultor que es mi trabajo digamos de cabecera y luego la coletilla informático y consultor pues yo creo que estaba más valorado cuando empecé a trabajar ahora es verdad que al final somos los que vamos un poco los fontaneros que vamos a arreglar las cosas y no siempre se nos valora como personas o como profesionales ya no hablo de económicamente como como a lo mejor a nosotros nos gustaría pero yo no me siento para nada menos valorada y creo que en el tema económico tampoco estamos mal en cuanto a informáticos pues aquí pasa un poco también lo mismo y yo creo que lo hemos ido repitiendo los tres a lo largo de la mañana depende un poco también de donde tú quieras estar y como tú te quieras valorar en el caso concreto de informática que puedes coger desde ser el que arregla los ordenadores hasta pues estar en uno de los grupos de investigación más importantes de inteligencia artificial en yo que sé la NASA pues y participar como el otro día en el aterrizaje en Marte pues tienes muchísimo campo para sentirte valorado de una u otra manera en algunos ámbitos quizás que están más relacionados con pues con la investigación a lo mejor pues pueden pensar que desde el punto de vista económico no están bien valorados pero en satisfacción personal pues seguramente que están mejor en otros a lo mejor trabajamos en empresas privadas pues podemos estar más valorados en el punto de vista económico no considero que estemos mal pagados pero quizás yo sí que he hecho en falta pues ese poder investigar y me penaliza el tener que hacerlo por mi cuenta en mis ratos libres que no son muchos al final entonces al final yo creo que hay que encontrar al final el equilibrio entre el estar satisfecho con lo que haces y el estar tú sobre todo orgulloso con lo que haces y después pues bueno el mundo laboral económico es también importante pero yo no le daría tanta importancia como el sentirte orgulloso tú al final del día y sentir que realmente estás ahí porque tú quieres estar ahí muy bien muchas gracias Salvador Carlota bueno yo estoy un poco con lo que dice Amaya de ver como al final uno se siente a gusto y orgulloso en lo que hace sí que creo que el sector cultural y artístico hay que cuidarlo mucho y que es muy importante y que juega un papel fundamental en la sociedad con lo cual que gente quiera dedicarse y que esté ahí es fundamental a la hora de digamos de cómo se vive de eso hay muchos puntos distintos como en todos los trabajos pero bueno sí que creo que nunca está de más reivindicar un poco más el apoyo hacia la cultura y al sector artístico que sí que se necesita y que como digo juega un papel súper importante en nuestra sociedad muchas gracias y por mi parte bueno en el sector científico yo creo que a nivel social una cosa es la remuneración la otra es la percepción que tiene la sociedad de una tipología de trabajo y yo creo que con los años la ciencia y la tecnología creo que está mucho mejor visto que hace 20 30 años que era como un sector un poco así oscura no sabías bien bien que hacía esta peña ahí ahora por ejemplo con el tema de la vacuna del coronavirus todos sabemos que esto es desarrollo científico y que lo han hecho científicos y científicas y se le da el valor social que tienen como este ejemplo porque es el más claro del momento actual que nos ha tocado vivir pero hay muchísimos hay muchísimos más ejemplos sin ciencia y tecnología no tendréis playstation chavales y esto hay que tenerlo claro ciencia y tecnología dan cosas buenas normalmente a nivel de remuneración está bien valorado económicamente este nivel de trabajo para el nivel de estudios que tienes que tener para llegar a hacer ciertas cosas aquí hay división de opiniones siempre yo estoy muy de acuerdo con Amaya y con Carlota y también es verdad que con los años va cambiando esta perspectiva porque es verdad que cuanto más años tienes en un trabajo también ganas más es normal la experiencia también ayuda a esto que cuando eres más joven pues obviamente tienes menos experiencia etcétera yo creo que trabajos de esta tipología la valoración económica tiene que ir muy bien acompañada de una valoración interna tuya de que realmente eso te está motivando y que llega al final del día como decía Amaya y tú estás contento o contenta con el trabajo que estás realizando y yo creo que por lo menos para la gente que yo conozco que trabaja en ciencia es algo que para ellos y ellas es súper importante y lo ponen muy en la balanza cuando tienen que ir a buscar un trabajo pues la parte económica y la parte motivacional está ahí en un 50-50 Muy bien muchas gracias ya estamos al final del todo voy a hacer una pregunta para que me deis una respuesta como muy rápida lo primero que os surja a la mente antes Carlota ha comentado que para ella fue fundamental una profesora de historia y que de ahí se plantea también muchas cosas pues en vuestro caso Amaya Salvador ¿ha habido también algún profesor o profesora que asignatura tal que de repente wow eso descubrió un mundo que atrajo? asignatura en el instituto o en la universidad ¿qué decimos? donde quieras donde quieras Amaya te dejo bueno yo sí que marcaría yo creo que hay hay dos y un compañero ¿no? la primera una profesora de matemáticas que estuve que tuve allá por sexto de EGB que no sé ahora mismo que sería sexto de primaria me imagino que me enseñó a ver las matemáticas como algo que se piensa y no algo que que se estudia y para mí me marcó porque es lo que después ha ido marcando si os fijáis en lo que he sido diciendo siempre el analizar ¿no? lo decía también Salvador el tener curiosidad por saber lo que hay detrás cuando descubres que las matemáticas no hay que estudiarlas sino que hay que entenderlas para mí fue un paso el segundo fue mi profesor de informática que también era profesor de matemáticas y que me estuvo picando todo el rato con programitas y que me daba más cuando veía que la clase pues iba más rápido y con el que estuve hablando antes de tomar la decisión y con el que sigo hablando muchos años después porque además pues me participo con él en sesiones como estas para explicar a la gente qué hay detrás de un informático ¿no? y o sea que ahí sigue la unión y luego yo creo que el más determinante pues un compañero de universidad que en este momento que os decía de esto no se parece en nada a lo que yo quería vaya porquería o que hago aquí metida esto no hay manera me dijo ánimo que verás que después de esto hay otras cosas que te pueden ayudar y que te van a gustar y me ayudó a ver eso que os decía de para qué estaba estudiando y me estaba dando esas palizas con algo que no me acababa de convencer ¿no? así que eso yo creo que son las tres personas que me han marcado en al final acabar donde estoy ahora mismo qué bueno y Salvador ¿alguna persona en tu caso? me hubiera venido bien el profesor de matemáticas de Amaya no, sí, hombre todos tenemos referentes dentro del profesorado ¿no? de cuando sobre todo yo tengo mejores recuerdos de profesorado de cuando era más pequeñajo el instituto ni fu ni fa también por la por suerte a veces te tocan profesores que bueno pues que no no impactan tanto en tu imaginario así que después en la universidad la profesora que después me dio la oportunidad de trabajar con ella y descubrirme el mundo de la microbiología ambiental así que obviamente hay un referente para mí y le doy las gracias siempre por haberme descubierto esto y por haberme dado la primera oportunidad laboral aunque en ese caso fue dentro de la universidad ahora trabajo en un centro que no es universidad pero siempre siempre la recuerdo con cariño y pero vaya yo creo que cada persona tiene tiene algún referente en esto es es impecable alguien te tiene que abrir las puertas que bien muchas gracias muchas gracias a los tres por vuestro testimonio ha sido muy muy interesante escucharos y a ver ¿puedo hacer una reflexión? Amaya sí claro sí a mí me gustaría comentar una cosa muy rápido que ya sé que vamos justo desde tiempo hoy nos hemos presentado los tres como tres cosas totalmente estancas y que no trabajarían parece que no trabajaríamos nunca juntos y me parece que es importante que pongamos que cada vez más independientemente de lo que estudies y la rama que cojas es posible trabajar de manera conjunta y acabar de complementar esa curiosidad que tenemos y antes hablaba Salvador de los videojuegos pues alguien de arte alguien de informática y alguien de ciencias a lo mejor desde el punto de vista de la neurociencia seguro que tendríamos mucho que hacer y mucho que decir trabajando de manera conjunta en la realización de un videojuego y me parece que esto es importante porque no solo no pasa nada si luego cambias de opinión sino que si luego tienes otras inquietudes lo que hayas decidido seguro que tienes encuentras la manera de acoplarlo para dar respuesta a esas inquietudes y en línea con lo que hablábamos de qué salidas hay pues las salidas al final te las marcas tú con tus inquietudes no dejes que te las marque el mercado porque esas ya sabemos las que son muy bien totalmente de acuerdo con Amaya es muy importante que es verdad que los espacios de trabajo cada vez más son multidisciplinares y que hay especialización de cada uno pero después tú colaboras con muchísima gente de diversos campos y no sé yo trabajo con gente de qué hace Machine Learning e inteligencia artificial porque en nuestros proyectos de investigación pues hay otro que domina la inteligencia artificial y nosotros la utilizamos y a nivel personal también no os penséis que ser científico es ser científico o ser informático o ser gestor cultural cada uno después tiene sus cosas y pues yo que sé yo el año pasado publico un libro trabajo de también soy asesor político en el Parlamento de Cataluña de temas ambientales es decir somos poliédricos y el trabajo es una de nuestras facetas que nos ocupa muchas horas al día eso sí y es importante elegirlo bien pero como os decía al principio y creo que con Amaya y con Carlota estamos de acuerdo los tres en que nada está escrito en piedra podéis cambiar podéis experimentar siempre que veáis que os gusta y que os da que comer obviamente muchas gracias gracias a los tres nos quedamos con estos bonitos mensajes y nada gracias por vuestro tiempo y que tengáis a todos y todas un buen día muchas gracias muchas gracias 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 gracias